Bienvenidos a un nuevo episodio de We Talk y el día de hoy vamos a estar probando los dulces mexicanos de Clacky's RD ¡Aplauso! Ay, a mí me gusta lo picante, yo me siento como poderosa se me aviva la boca a mí Tranquilo Uno, dos y tres El papel no va ¿No no le diga cuánto le dan? Ay, ay, ay Ay, 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 pero está Sabe cómo amatas, pero rico Dame unas A y fo ¡Favor, amatas! Ay, 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 coño El tapazo rosa Sabe leche vencilla Vamos, en puntuación es un... Un tres Un tres No está malo, pero no es para... Diablo, el baño no va a recordar esto Los dos le dan un tres Un tres ¿Y de qué te has hecho esto? ¿A base de qué? A base de los diablo Ay, no Esto está terrible La bola Ay, sí, la bola Pasé gárgara Me encanta Esto es de watermelon No, diablo en español Para que no me pase vergüenza Sandía Vamos, metelo tres Tres, no, una Ahorita sabe más, espérate Uy, coño, pues esta mierda pica todo aquí No hay una vaina dulce aquí No 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 Vamos a hacer bailecito Para que no baje el picante Cinco, seis, siete y... Uno Dos, tres, cuatro Arriba Pa Ja Ja Qué culazo Ja 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 No está malo Me gustó la forma que tiene de bolas Es mi favorita Ay, a mí me gustan de... Y estas no tienen pelo Ja 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 Como ese boom No me aprove No, mira... Pero no tengo que probarlo Es queéntes lo cogensas constructiones Dedos Oye, esto tiene como una, ¡uuy! Esto tiene como... Un perfil extraño Que nada le gustan los dedos A mi me gustan dedos estralargos Lo que pasa es que yo tengo un hoyo en la mano, no me hace la diferencia. Tú eres una mujer de tres hoyos. Pero era un carro y sin un avión. Pero espérate, linda. Esta mierda va a picar otra vez. Me imaginaba mis dedos en la mano. Ay, el olor no me gusta. Y es de como aceite. Y es de amazola. Vamos, una, dos y tres. Ay, no. Ay, no. El punto es que compran el dulce. Háblame de la textura, la textura. Ay, escúcheme. ¿Qué pasa? Mira, yo eso lo doy. Espérate, espérate. No, tiene que aguantarme la boca. ¿A qué sabe eso? No, mira. Esto es tan extraño. Bueno, para mí no es muy agradable. Porque sabe como saladito. Pero con una textura como aceite. ¿No te gusta los saladitos? Ay, no. Me gustan los inolores. Y a ti, José, ¿qué te sabe? O sea, no está malo. Está muy bueno. Pero no es mi gusto. ¿Qué vamos a coger ahora? Pero, ¿por qué le ponen esta tierra? Coge uno. ¿Del uno al diez, cuánto le dan a este? Un tres. Un tres también. No, linda. Porque hay que comprar los dulces. Esto es muy bueno. ¿Qué tú haces? La mazapán. Uy. Hay todo. Yo creo que esto me va a gustar muchísimo. Uno, dos, tres. Me encanta esto. No, no está abierto. Uf. Yo creo que este va a ser mi favorito. Espérate. Este es el mazapán, señores. Es picante. Es picante. Es picante. Es picante. Cómentelo, cómetelo. ¿Por qué? No, tú eres una copiona. ¿Eso es copio que ustedes tienen? Mmm. Mmm. Ah, por un orgasmo que yo tienen. Mmm. Ay, no. Así no salen. ¿Y cómo salen, Mariel? Ah, no. No lo puedo decir ahora. ¿A qué sabe eso? Está bueno este. A peanut butter. ¿Sabes lo que significa eso? Mantequilla de maní. ¿De maní? No es de maní, sabe maní? Mantequilla de maní. Mmm. 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 Mantequilla de maní. Mmm. No, no, no les decís. No, lindo, espérate que te gusta mucho un rocoqueo. Vamos a probar esto. Otra vez Pika, mire la vaina es tierra. Escuincles relleno. Escuincles relleno. Escuincles. Escuincles. ¿Cómo se dice eso? ¿De qué está rellenado esto? ¿Cómo se dice esto? Escuincles. 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 Pero el libro es que tiene la misma textura que esto. Esto parece como... Ay, esta es la vainita roja de la tarta. esto es como un que estamos y es algo mexicano tú sabes que le echan a los palos aquí también con valentina completo y hablé yo que iba a gastar mi cuarto en el chamón pero es mejor que yo lo deje para el mcdonald para el doble pollo de luz a la o dulce agrio te gusta relativo si el punto era que comparan lo dulce tan correcto tan muy bueno muy rico no gracias no quiere palo pita la primera destroza vamos a dejar ya se acabó a los aquí y la bola y la bola mira la bolota no esto pica mucho linda que te gusta mucho comer mucha vaina eres cristiana de pastora me dejaste sin devolverte hay aquí que yo soy dura espera que puede convertir bueno ay esto está más bueno esto me da una seguidilla del carajo no menos el culo va a recordar me llaman corre vea todo y aquí tienen el medio que voy para el toile abrenmelo porfa yo no tengo tanta experiencia abriendo como así ah pues de pimienta cuando es que uno lo echa pues pásame la vaina no es tuyo está bueno ajá riquísimo ajá esto tiene sabores diablo pero tú eres una retardada porque tú le echaste todo ahí ahora el tahini no hay vera ni boca mira que acuebija come vidrio rullido dale el taqui se da boca a José y José dáselo a mañana vamos a hacer tortillas ay me gusta yo soy experta me gusta eso voy a coger uno más grande porque tú después eres gallu no claro chiquito como que te gusta extra largo el taqui mira pero tú lo vas a seguir sumoliendo de esa vaina mira pero tú lo vas a seguir sumoliendo de esa vaina mira ese fijamente no puede tener sexo que vale ay que rico jajaja ¿qué? 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 no un pequito ¡Suscríbete!